Y ahí estaba yo, esperando pacientemente a que la luz cambiara, hasta que de pronto sentí un extraño escalofrío recorrer mi cuerpo, el cual me hizo voltear casi instintivamente hacia una de las aceras donde encontré un rostro bastante conocido entre la gran multitud que caminaba apretada. Se trataba de la hermana de mi mejor amigo, quien me veía fijamente mientras yo hacía lo mismo, tratando de entender qué hacía ella ahí. Entendí el mensaje y me dispuse a arrancar de nuevo, pero justo cuando lo iba a hacer, el sonido de unas llantas aferrándose al asfalto, seguido de la escandalosa colisión de dos autos, me hizo detenerme. Justo frente a mí, acababan de impactarse con bastante violencia un par de coches, uno de los cuales terminó volcándose en la calle, quedando con las ruedas hacia arriba totalmente destruido, a apenas algunos pasos de distancia de donde estaba yo.